Yo en esto digo, el año pasado, al final de temporada, se me hizo la misma pregunta, ¿no? Y luego, al cabo de unos meses, había detenidos y todo. Habrá que esperar, yo espero que haya sido más limpio que otras veces, pero... Esto, aquí no es como las películas que se cogen con el maletín saliendo del banco, saliendo, es más complicado, ¿no? Nosotros llevamos ya desde que se nombró como agencia MediaPro de los Derechos Internacionales una gestión importante en todos los países en estos 15 días y ya puedo manifestar que es insuficiente económicamente. El fútbol español va a recaudar más a nivel internacional con un sistema que creemos que es el correcto, que ha dicho la Liga de Fútbol. Nunca vamos a vender los derechos internacionales en una mano, posiblemente, salvo que sea una cosa muy excepcional, sino que se va a hacer, como saben, en muchos territorios. A fecha de hoy, la Liga hemos decidido que el 16 de agosto, ¿no? Estamos ahora pendientes con la Federación y el Sindicato. Hay un problema importante de fechas, ¿no? Ya no es un tema político, sino es un tema de fecha. Nosotros creemos que la mejor forma de adaptarlos es el día 16 de agosto y esperemos que sea así, pero si no, al final tendrá que decir el Consejo Superior de Deportes cuando empezamos. Esto es como, yo le he puesto a ejemplo las reuniones de la FIFA, ¿no? Esto es como si una fábrica de helados le dicen, mira, este llevo 100 años haciendo helados, pero este verano no los hagas en verano, hazlos en invierno, ¿no? Pues esa fábrica pierde absolutamente ese año y le puede costar hasta la ruina, ¿no? Pues al fútbol europeo es una cosa similar, ¿no? Es decir, cambiar a noviembre, que empiece noviembre, luego hay que empezar unos días antes, y hay que terminar después, hace que la competición parada dos meses. El daño a los operadores de televisión, patrocinadores, es terrible, ¿no? Hay que pensar en todos los jugadores que no vagan mundial, que son la mayoría de los jugadores de la primera división de la Liga BV a nuestra, ¿no? Entonces, el perjuicio, insisto, es increíble y yo creo que además, dándose la circunstancia que el Estado de Qatar estaba dispuesto a celebrarlo, no solo en verano, sino en el mes de mayo, e incluso que las condiciones de los estadios y carpas para aficionados las iban a tener preparadas perfectamente para esas épocas de calor. O sea, no se entendió el cambio, incluso muchos patrocinadores tampoco lo entienden.